...noche frente al tribunal de allá. ¿Ustedes verán las imágenes ahora? Sí, mi director está listo allá. Miren ustedes, Raimundo Infante, quien es el encargado de ustedes y nosotros, en toda esa zona, me mandó estas imágenes anoche. Eso fue como una protesta, Griselda, como una vigilia que tenía el pueblo, porque para hoy está anunciada la medida de coerción que se le va a dictar al señor miembro de Industria y Comercio, Griselda, al empleado de Industria y Comercio que asesinó a una pareja de esposos. No sé si la medida de coerción ya empezó. De todas maneras, yo tengo a Raimundo Infante que está allá y que nos va a poner al contacto, nos va a poner claro. Así es que desde Santiago Rodríguez, en los alrededores del tribunal, adelante, mi hermano Raimundo Infante. Gracias, Fabián. Saludo a todo nuestro equipo de ustedes y nosotros, tal cual señalan ustedes ahí en el estudio, efectivamente. Será para las cumbres de la tarde que se aplicarán todo lo que la gente ha estado pidiendo aquí, que es prisión para Carlos Juan Rodríguez, de 37 años, acusado del asesinato de Kendri Peralta Barrientos y Marielis Argas Villalón, en un hecho que nos ha consternado a todos aquí en Santiago Rodríguez. Además de haber asesinado a tiros a esta pareja, Carlos Juan Rodríguez hirió a dos personas más en un establecimiento ubicado en las afueras del pueblo, en una gasolinera. La fiscalía tiene listo todo para pedir como mínimo un año de prisión para Carlos Juan Rodríguez, confirmó la fiscal Sumaya Rodríguez Matías. Desde anoche, tal como dice Fabián, el pueblo ha estado en atención. Se salió con velas vestido de negro, como la gente ha podido observar en las imágenes. El pueblo, cuando decimos el pueblo, es toda la gente de todas las edades y terminaron colocando velas, velones en el frente del tribunal. Hay un ambiente tenso aquí en las inmediaciones del tribunal. Se han tomado medidas de prevención, de seguridad para que cuando sean las cuatro de la tarde se ha traído Carlos Juan Rodríguez García aquí al tribunal. Nosotros estaremos siempre al pendiente y sabemos que la gente de ustedes y nosotros justamente estamos en eso para que usted se mantenga informado de lo que nos ocurre, no solo aquí en Santiago Rodríguez, sino en cualquier lugar. Así es que a la espera del conocimiento de la medida de coerción que está pautada para las cuatro de la tarde con relación a este suceso que ha enlutado a toda la provincia de Santiago Rodríguez. Ustedes y nosotros, dime José. Ramundo, antes de que te vaya, mañana tenemos programa, o sea que cualquier información pues la vamos a ofrecer al público. Me imagino que la medida de coerción concluirá hoy, me imagino, pero uno no sabe. O sea que mañana, de todas maneras, vamos a informar al público televidente de nuestro espacio. ¿Qué sucedió allá en Santiago Rodríguez frente a este caso que entristece no solo a esa comunidad digna, esa comunidad tan linda que es Santiago Rodríguez, sino a todo el país? Reiteramos que está prevista para iniciar a las cuatro de esta tarde la medida de coerción. Así es, así es. Y lógicamente la gente no puede seguir por las diferentes plataformas en el caso de ustedes y nosotros. Qué bueno que mañana vamos a estar al pendiente, vamos a tener labor porque como señalas la idea siempre es y se cortó este hecho ha enlutado este hecho ha enlutado a todo el pueblo. Bueno, gracias Raimundo Infante desde allá, desde Santiago Rodríguez. Esta tarde a las cuatro medidas de coerción. Nosotros continuamos.